Hola, soy Germán y te muestro una tapita que está conectado a internet Los cumpleaños Todos alguna vez hemos tenido un cumpleaños A no ser que seas una boba de menos de 11 meses Y si eres una boba de 11 meses es bastante impresionante que sepas ocupar internet Como todos sabes, los cumpleaños son la celebración de un año más en tu vida Una hoja más en tu árbol Una nube más en el cielo Un cabello más en tu cabellera Una pareja más de tu hermana Los cumpleaños son una ocasión muy especial Pero esto no quiere decir que sea bueno Todo depende de la edad Cuando eres una boba, los cumpleaños son irrelevantes ¿O acaso te acuerdas de tu cumpleaños número 1? ¿Te acuerdas de los regalos? No, porque eran una basura Porque si te hubiesen regalado algo que de verdad varía la pena Hubiese sido un desperdicio Mira lo que le conté al pequeñito Germán, un celular Ya sé, le voy a sacar una foto Susan, ¿cómo está el niño? Bien, se lo estoy vigilando Después creces un poco más y el asunto cambia Ya eres consciente de lo que un cumpleaños significa Le mandas invitaciones a todo tu curso No importa que no hables ni con la mitad Da lo mismo Mientras más, mejor Cuando ya invitaste a cuánta gente pudiste Lo único que quedas es esperar a que llegue el día Pero en este periodo de espera siempre hay una duda que te da vuelta en la cabeza Solo una duda, solo una duda ¿Y si no llega nadie? Y ahí estás tú mirando el reloj como idiota Pero finalmente llega la primera persona y tu corazón vuelve a latir Cuando estás en el cumpleaños todos son tus amigos Hasta ese gordito mala onda que te pega en el recreo Hasta ese niño que repitió cinco veces y te quita la colación Hasta esa rubia de ojos azules que te rechazó no una, no dos Sino que tres veces en el mismo año ¡Pero da lo mismo! En ese día todos son tus más grandes amigos Hasta que... ¡Piu, piu, 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 piu! Ya, hijo, es hora de la piñata Ok, mami ¿Crees que puedes venir a mi casa y comerte mis dulces, maldito? Yo me quedaré con los mejores dulces Más vale que tus regalos sean decentes y me las pagarás Vas a morir, perra ¡Tontito! Hijo, ya pues, la piñata Ok, mami A uno siempre le enseñan a no decir mentiras y a ser honestos Hasta Disney te metió en la cabeza de que si dicen mentiras te crece la nariz Por eso Voldemort pasa todo el día diciendo mentiras Nah, pero en serio Siempre nos dijeron Es mejor una verdad que duele a una mentira que hace feliz Pero si uno hace algo así Ojalá te guste mi regalo A ver ¿Y? Fea tu wea ¡Te retan! Y la cosa sigue y sigue Gracias abuela, justo lo que quería Gracias primo, me encantó Gracias tío, no tengo palabras Pero como no te dejan hacer eso porque es de mala educación Lo único que se puede hacer es guardar el regalo y esperar a que esa persona esté de cumpleaños Y le regalas exactamente la misma estupidez a ver si le gusta Soy tan malito Luego pasa el tiempo y creces MAAA Este tipo es un genio ¿Rusos? Hay un genio aquí Y luego los cumpleaños ya no son tan infantiles Ahí empieza la distorsión Armas una de estas fiestas donde llega todo el mundo Tus amigos Los amigos de tus amigos Los compañeros de universidad de tus amigos Las primas de tus amigos, lo cual no está nada mal Y un montón de otra gente la cual nunca supiste que existía Estoy incomodamente cerca de la cámara Estoy tan cerca que literalmente puedo sentir tu olor Parece que alguien no se baño Luego de esta mega fiesta que hiciste en tu casa Pasa algo más o menos así Jajaja, pobre idiota Espera, yo soy el dueño de casa Yo soy el que tiene que limpiar eso NOOOO Algo que me molesta bastante de los cumpleaños Tiene que ver con Facebook Todos tenemos personas que no conocemos agregadas Todos tenemos un grupo de personas que no sabemos de donde salieron Pero ahí están Y gracias a Facebook estas personas te saludan Algunos te dejan comentarios simples como Feliz cumpleaños Algunos le agregan que la pases bien, te deseo lo mejor Bla 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 Todo bien con eso Mi problema es con las personas que entran a tu perfil y escriben FC ¿Quién está hueá? ¿Fanclub Focas Calvas Fabricio Copano? Ah, es el fanclub de Focas Calvas de Fabricio Copano Ahora entiendo todo Escriban feliz cumpleaños, profe mierda Como la mayoría de las personas hemos pasado bajo las sombras y nunca hemos recibido mucha atención Rara vez más de dos o tres personas nos han mirado al mismo tiempo Aparte de las disertaciones del colegio Y hasta en esas en realidad nadie te da bola Pero en el día de tu cumpleaños En el momento en que te cantan la canción de cumpleaños Cumpleaños Feliz Cuarenta años después Los cumpla feliz Eeeh Si, esa que es super lenta Todas las miradas están en ti y uno no sabe que carajo hacer No sabes si cantar con ellos o no No sabes ni para donde mirar Miro la torta Miro el techo Miro al perro Me miro la mano Me miro la nariz ¿Qué hay que mirar? Ok, esto es incomodo, demasiada gente mirándome Bueno, solo tengo que esperar tranquilamente hasta que terminen con la canción ¿Debería sonreír o no? No, 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 parece un imbécil Ah, tengo hambre y quiero torta Eeeh Wow, mi abuela parece una pasa Me pica el poto pero hay mucha gente mirándome como para rascarme Rascado ninja con la silla Oh, gracias silla ¿Algún día va a terminar esta canción? No soporto que me miren por tanto tiempo Último cumpleaños que hago en mi vida Los odio a todos Pregunta Bueno, esta vez no voy a hacer ninguna pregunta Vamos a hacer un pequeño ejercicio Solo tienes que tomar tu teclado e intentar escribir tu nombre con la cabeza Algo así Bueno, y por eso mi nombre ahora es Desch su... Eeeh, en fin Y este fue el video de la semana Si te gusto, dale click en el botón me gusta de acá abajo Si es primera vez que ves uno de mis videos Si te gusto suscribete, subo video todos los viernes Si tienes alguna sugerencia de que te gustaría que hablara la próxima semana Déjala en los comentarios No olvides seguirme en Facebook y Twitter Como siempre los links estarán en la descripción Un abrazo psicologico bien agregador porque esta empezando a ser frio Y nos vemos el proximo viernes Chau chau